Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy nos tocó estar en la hermosísima comunidad de La Providencia, donde están las mejores pitallas, ¿verdad? Sí. Están bien sabrosas para que vengan a probarlas. Y bueno, seguimos haciendo compromisos conformando los comités escolares y haciendo un solo equipo que se llama Río Verdes de Todos y es la capital del mundo. Muy buenos días, saludos. Está bien que venga a visitarnos nuevamente. Muy bien, pues bienvenidos y gracias por estar aquí para nuestra gestión, que ya nos dio una respuesta. Muchísimas gracias. Le agradecemos por haber escuchado nuestras peticiones y esperemos que sí nos cumpla. Se preguntarán, bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho? De verdad, sí nos han ayudado mucho porque a la hora de conformar estos comités, escucharlos ustedes, nosotros venir a conocerlos, venir a escucharlos. Hoy tienen un comandante de la Policía Municipal que los conoce, que sabe quiénes son, que saben dónde viven, que sabe qué es la problemática de su comunidad, si la tienen o no la tienen. Pero todo esto nos ayuda a venir resolviendo muchísimas cosas. Hoy los comités vecinales han logrado ayudar en lugares donde teníamos violencia familiar, situaciones muy incómodas. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como policía, como gobierno? No nos podemos dar cuenta, pues pasamos por afuera y todo se ve tranquilo. Pero ¿quién sí se dio cuenta? El comité vecinal. El comité vecinal nos informa y vamos y rescatamos a esa familia. Y como esas historias les puedo platicar muchísimas. Todo eso nos ha ayudado a que trabajemos de la mano con la ciudadanía. Hoy el segundo paso que estamos haciendo es conformar el comité escolar. ¿Qué venimos haciendo? La misma dinámica. Escuchamos el comité escolar. Vemos todas las escuelas. Vamos a visitar todas las escuelas del municipio. Ahorita ya llevamos casi 100, ¿verdad? Casi 100 escuelas o poquitas más. Y venimos escuchando todas las peticiones. Baños, pintura, impermeabilización, aulas, computadoras, luz, etcétera, etcétera. Y todo esto es haciendo un compromiso como el comité vecinal.